¿Vuelta? ¿Otom? Sí. Como en clase, sí, sí. A él, profesor, a él. El amante del ciclismo y de... Vuelta a España terminado hoy con el podión por Chris Froome, que ha sido el ganador. Hacía, creo que desde que se celebra la Vuelta a España en septiembre, nadie había hecho Tour y Vuelta y nadie había ganado dos grandes en una misma temporada. Y luego la retirada de Alberto Contador, Fermín. Sí, el gran nombre propio, con permiso de Chris Froome, es Alberto Contador, que se retira después de una brillante carrera ciclista. Además, la verdad es que lo hizo con Colofón, una guinda inmejorable, que fue la victoria en el Langliru. Estuvo a punto de llevarse el triunfo llegando por detrás Chris Froome con su compañero, con Wouter Pouls. Y bueno, Contador, la verdad es que ha sido el gran animador de la carrera en la segunda parte de la Vuelta a España. Hemos visto una vuelta muy chula, que ha estado abierta hasta el final, con mucha pelea, muchos ataques. No es que nadie guardándose nada, sino el contrario, atacando Nibali, Miguel Ángel López de la Astana, que había perdido mucho tiempo al principio, Contador, Kelderman, Zacarín. En esa subida al Langliru, Zacarín le quita el tercer puesto del polio a Kelderman. A Kelderman, sí. 12 segundos, la verdad es que lo hemos visto otras veces. Es brutal ver la carrera, la ascensión a Langliru y sobre todo los tres últimos kilómetros son rampas por encima del 20% y, en fin, el goteo de corredores. Cada uno por su lado, no había ni siquiera un grupo de tres corredores, los ciclistas dejándose el alma prácticamente. La bicicleta, la verdad es que ha sido una vuelta, ya digo, muy bonita para el espectador, en la que, por cierto, no me quiero olvidar. Ha habido protagonismo murciano, Rubén Fernández tuvo que abandonar, se han terminado Rojas y Luis León Sánchez. Rojas ha estado, ha tirado al palo varias veces. Rojas ha terminado el 22 y Luis León el 32, pero sobre todo mucho protagonismo de Rojas en muchas escapadas. Y con la miel en los labios ha hecho dos segundos y un tercero. Sí, ha hecho un segundo, un tercero, un cuarto y un quinto, no sé si dos veces, pero ha estado entre los cinco primeros, ahora dudo si son cuatro o cinco veces, no sé si al final oficialmente ha sido así o no, pero el corredor más combativo ha sido elegido, iba a ser elegido, el corredor más combativo de la vuelta se ha metido un montón de escapadas y lástima que no haya sido capaz de ganar una etapa porque se lo ha ganado a pulso. Luis León también apareció en un par de etapas cerca del triunfo, metiéndose en la escapada buena. Aún no sé si es oficial o no la selección, pero al principio están los dos en la preselección para el Mundial, precisamente por la buena vuelta que han hecho, sobre todo José Joaquín Rojas y digamos que el lunar ha sido Rubén Fernández, que no ha podido terminar, que ha tenido problemas físicos. Según cuentan, el accidente aquel donde se factió bastante la mandíbula, todavía va rastrándose. Otra gente dice que no, que tenía problemas en un pie, que no tenían nada que ver con aquella lesión, aquella caída que tuvo. Y bueno, vamos a ver si Rubén Fernández, bueno, vamos a ver cómo termina la temporada, si es que va a correr algo más y si no ya... ¿Para ti el vencedor moral de la vuelta es contador? No, el vencedor moral de la vuelta es Chris Froome. Contador que ha anunciado la retirada, fíjate, yo tenía hasta alguna duda de si iba a seguir, de si podría reconsiderar su postura porque había una corriente importante de periodística y de aficionados. La verdad es que ha habido, han estado vitoreando sobre todo en las últimas etapas, pidiéndole que se quede. En principio se retira y queda... Yo solo había entrado solo en Madrid, ya se ha vitoreado, contador, quédate. Sí, como la gran referencia, queda como la gran referencia en España. Así que está rondando, rondando y no entras a matar. Hay corredores españoles que han sido mejores corredores contador y no han sido tan reconocidos, ¿no? No te crees tú que hay demasiado... O contador del Palmarés que tiene... Por Palmarés, yo creo que Indurain está por delante. Bueno, Indurain, muy por delante. Yo, mi opinión personal, mucha gente me va a llamar loco, pero yo creo que Valverde está a la altura de... Esa es la pregunta que quería hacerle a Fernández. Lo que pasa es que en España hay una cultura de... ¿Piensas que Valverde cuando se retire le van a hacer lo mismo? De giro, tour, vuelta... Deberían. Y parece que el que no gana eso, no gana nada. Creo que Alejandro Valverde no está suficientemente valorado, suficientemente reconocido, entre otras cosas, por lo que dice Germán. En España el ciclismo es de grandes vueltas y si aún acotamos más, el Tour de Francia. Y parece que el que no gana el Tour de Francia no es un ciclista top. Y Alejandro Valverde es un ciclista top, lo que pasa que es otro perfil de ciclista que en España seguramente no estamos acostumbrados, porque siempre ha sido Ben Durain, Alberto Contador, Pedro Delgado en su momento, más corredores de grandes vueltas y no tanto de clásicas. Pero Oscar Ferriero en su momento, Carlos Astre... Tiene un Tour y parece que están por dentro de todo. A Freire le pasa igual, Freire también era un corredor... Sí, era un perfil de corredor diferente... Más de clásica, ¿no? Era un sprinter, sí. Exacto. Sí, pero al final cuántas veces ha sido campeón del mundo Freire, por lo menos tres. Tres veces, creo recordar, tres veces. Y es un corredor que al 80% de los aficionados, bueno, no sé si ese número, pero hay mucha gente que no sabe quién es Oscar Freire. Sí, sí. Apenas quizás. Tiene una calidad tremenda, pero otro perfil de corredor, ¿no? Lo que está claro es que Alejandro Valverde no se ha sabido tampoco vender, como se vende Contador, que se vende muy bien, ¿no? Es un poco lo que hemos... Contador tiene a su hermano, que está muy metido en el mundo de los medios. Yo creo que Alberto Contador sabe venderse mejor, al final tiene más llegada a los medios. Valverde para mí ha perdido muchos años al principio de su carrera en apartarse mucho de los medios, tenerle mucho miedo a los periodistas. Aquí en Murcia, por ejemplo, lo hemos vivido muy de cerca y, sin embargo, Contador ha tenido gente al lado siempre que lo ha movido muy bien. No tiene nada que ver con que tú seas bueno o mal corredor. En el caso de Valverde, desde luego, yo no sé hablar de mejor o peor, pero corredor más completo que Alejandro Valverde en España. O sea, a mí Contador no me parece un corredor tan completo como Alejandro Valverde. Alejandro Valverde, a parte, es un ganador de, esto lo hemos comentado muchas veces, de enero o de febrero hasta octubre. Y está siempre, y no ya ganador, sino que esté en la pomada, en los primeros puestos peleando la victoria. Algunos de sus directores lo han dicho y yo creo que no lo dicen solo por ser sus directores. Es que es una bendición tener un corredor como Alejandro Valverde porque a un equipo, a cualquier equipo, le salvas un montón de papeletas. Sabes que cuando tú metes a Valverde en un equipo tuyo para una carrera, sabes que va a estar optando por ganar. Y eso, ya digo, para una marca, para una empresa, para un patrocinador, como en el caso de Movistar en este caso, es una bendición. La pena que me da a mí es que no compite este año en el Mundial, que seguramente sea la gran espina que tiene Alejandro Valverde. Como decíamos, de rojilla, de roja, ha dado muchas veces al palo Valverde en cuanto a Mundiales, plata, bronce. Y podría haber sido un buen año para que se quitara esa espina en el Mundial. En todo caso, cada año que pasa, Valverde es mejor. No podemos descartar que el año que viene. En una entrevista que le hicieron durante la Vuelta a España, ya dejó la puerta abierta a competir este año. Que nadie se piense que, tranquila, que todavía faltan tres o cuatro meses. Yo lo he visto, ya por la costera norte, con la bicicleta, va a buen ritmo. Sí, creo que está entrenando con sus compañeros ya en la Vuelta. En Sierra Nevada, en el día, estuvo entrenando allí. Y a mí no me extrañaría, dicen que no volver a carrer, pero a mí no me extrañaría que volviera a correr. Al final, Valverde ha tenido apoyo de la selección de verdad como jefe de fila para ganar un Mundial. ¿Alguna vez, Fermín? Vamos a ver. Yo creo que ha habido a ver, en alguno de los Mundiales, ahora mismo no recuerdo cuál exactamente, aquel que termina, no recuerdo dónde era, pero aquel que termina con Joaquín Rodríguez, Costa y... El cuarto creo que era Nibali, creo recordar, en un final de Mundial, que es claramente para que Joaquín, para que Purito hubiera trabajado para Valverde, siendo el más rápido de los cuatro. Y, por ejemplo, ahí creo que quedó claro que no hubo una apuesta clara por Alejandro Valverde. Luego, por cierto, todos los palos injustamente fueron para Alejandro Valverde. Ahí sí que creo que, por lo que dice José, porque la imagen de Joaquín Rodríguez, del Purito, es de un tío cachondo, un tío cercano, un tío que se vende muy bien. Valverde, en cambio... Contadores de Madrid, muchas gracias. Primero, creo recordar que... Vamos poniendo el punto final. Un minuto y cerramos. Que atacó también a Valverde, o que criticó a Valverde, fue... Y el propio, creo recordar, el propio seleccionador. Es verdad que en los Mundiales, vamos a ver, son equipos bastante numerosos, 12 corredores, creo, si no reconozco, son 12 corredores, y normalmente suele haber más de un líder, ¿no? Hay varias opciones. Y como España, tradicionalmente, ha tenido buenos llegadores, buenos rematadores, que estaba Contador, que estaba Freire, con Freire coincide también con Valverde en más de un Mundial. Seguramente, mira, en la situación... Este año, por ejemplo, si llegara a estar Valverde bien, hubiera sido el líder indiscutible, ¿no? Lo pasa que no vamos a ver eso. Lo dejamos aquí también comentar que está jugando Rafa Nadal a final del Open de Estados Unidos. Fácil, de momento. El primer ser solo ha llevado 6-3, y el segundo, si no me fallan los tiempos, está sirviendo para llevárselo también por 6-3. Tiene buena pinta para llevárselo el español frente al sudafricano Kevin Anderson. Aquí lo dejamos, Carlos, hasta la semana que viene. Con Rafa Nadal no hay debate posible, ¿eh? De momento no. Es una normalidad. De momento no. ¿Quién es el mejor de la historia? ¿Nada, Colmado? O Federer. Ah, yo soy de Federer. No, pero me refiero a nivel español. Es un tenis diferente. Es un tenis diferente. Es como decir quién es mejor, Cristiano Ronaldo o Messi. Bueno, venga. ¿Quién es mejor, Cristiano Ronaldo o Messi? Souto es muy de Federer, yo también. Debate para la semana que viene. Debate para la semana que viene. Feliz, muchísimas gracias. Otón, este miércoles sí que te espero. Que sí, que sí. Bueno, que luego me despella. Germán, hasta la semana que viene. Buenas noches. Punto y final, señores. Muchísimas gracias. Y bueno, ya saben que durante toda la semana pueden estar informados de todo el deporte a partir de las 9 de la noche en Popular Deportivo Diario. Y la semana que viene más, a las 10. Aquí, no me fallen. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!